El vestido verde de Victoria Beckham que encanta a las redes por ser sumamente sexy, foto, AFP Victoria Beckham es un referente de estilo y elegancia, y a través de su cuenta en Instagram, en donde tiene más de 20 millones de seguidores comparte sus diseños que a todas las mujeres nos encantan. La también cantante siempre derrocha sensualidad y una imagen que compartió recientemente en Instagram ha resaltado su belleza, pues luce un sexy vestido de color verde, con un escote de infarto en la espalda. Al momento, la fotografía de la esposa de David Beckham tiene cerca de 500.000 me gusta. Además, los usuarios de la red social dejaron sus halagos y mejores deseos para la diseñadora, ya que además de tener buen gusto y de lucir elegante, la admiran por su aspecto juvenil aquí la imagen del vestido verde que luce Victoria Beckham. Pero un vestido verde de manga, este largo midi y con zapatillas naranja no podría ser un atuendo para la primavera ni mucho menos para el verano, así que en el texto, al pie de la fotografía, Victoria nos reveló que efectivamente este vestido es un adelanto de su colección otoño-invierno. Así que si algo tenemos claro es que un vestido en color verde será perfecto para que en otoño luzcamos increíbles.